¡Buenas muertes chicos y chicas perros y ciervos! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis por casa? ¿Qué tal seguís con este confinamiento tan extraño que llevamos arrastrando ya uno, dos, ya no me acuerdo de cuándo empezó el confinamiento, eh? ¡Preparaos! Hoy os traigo un vídeo guapo, 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 guapo. Hoy vamos a hablar de lo que son los escape rooms, esa moda de ir a habitaciones a encerrarte con tu familia, con tus amigos, como si no tuviésemos suficiente en estos días de confinamiento como para ir a encerrarnos, ¿no? Diréis vosotros, ¿de qué mierda me estás hablando hoy, turco, no? Vamos, llevamos un año encerrados y ahora nos vamos a pasar otro año encerrados, vamos a entrar a una habitación a encerrarlos con nuestros familiares que llevamos encerrados con ellos. ¡Sí! ¡Sí! Hay que ir a encerrarse a las habitaciones, este sector necesita de vuestro cariño a partir de ahora mismo. Pues lo dicho, quiero música de videaco to guapo, esa música ahí para entrar en materia. Ponme un poquito un poquito de música, un poquito de... de baile, ¿va? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la partida! ¡Ey! Ya se ha acabado. El próximo chiste que haga y no te rías, te corto el pescuezo, loco. Así que nos toca remontarnos un poquito en el tiempo para que podáis entender esta historia desde el principio. Nos vamos al 2007. En Japón, el señor Takao Kato, guionista y director de cine, creó el primer escape room llamado Real Escape Room, situado en Tokio. Después de poco tiempo, se empezaron a multiplicar de forma muy rápida en Singapur. Pasaron de un juego en 2017 a 50 juegos en 2015. ¿Lo flipas o no lo flipas? Hasta que un íntimo amigo del señor Takao Kato, el señor Katsuya Iwata, le dio por exportarlos a San Francisco en 2012. Por otro lado, en Europa, tenemos la empresa Parapark, que abrió en 2011 su primera sede en Budapest, para después empezar a multiplicarse por toda Europa. Para que os hagáis una idea, en 2017 ya había más de 8000 escape rooms en todo el mundo. El escape room se ha convertido en una tendencia de ocio entre familiares y amigos, por todo el mundo, con todo tipo de gente, en todo tipo de lenguas, en una infinidad de países. Es un tipo de juego que fortalece los lazos relacionales, ayuda a empresas a fortalecer el equipo, a amigos a conocerse y a relacionarse entre ellos sin tecnología. En el 2017, en España, éramos 348 empresas. Y en 2019, superemos las 1.000 empresas, con más de 1.700 juegos disponibles. Y también éramos los sexos consumidores de coca en toda Europa. No sé qué tiene que ver este dato, pero me lo han puesto aquí mismo. Así que he tenido que decirlo, se me ha escapado. ¿Lo flipas o no lo flipas? El pijama es el que quieres. Pues puta es el pijama. Bueno, pues cuando... Si es que los escape rooms, empecemos evolucionando como cualquier consola. Al principio éramos de 8 bits, como una Nintendo. Con candados y juegos lógicos, puzles... Enigmas de ingenio, lógicos. Y a día de hoy, hay salas que son decorados de cine y totalmente programables. Es una aventura gráfica. Es estar en primera persona en la historia. Brutal. Por supuesto, también empecemos solamente siendo un tipo de juego. Escapar sin más. Escapar sin más. Escapar sin más. Escapar sin más. Pero a día de hoy, hay temáticas tan variadas como formas de juego. Como por ejemplo los de terror, del sector del cual pertenezco. Donde la finalidad del juego no es el tiempo, sino la experiencia. Y el miedo. Donde conocer la historia adquiere un valor y un sentido. Además, en los escape rooms empezó a entrar la importancia de un buen game master o organizador del juego. Pues en las salas de terror o misterio, adquiere un valor añadido. Juegan un papel importante, ayudándonos o asustándonos y mejorando la experiencia. Nos ayudan a meternos en historia y hacen una experiencia más real y más completa. E incluso imaginaos la grandeza de la movida escapista que hasta la marca Red Bull ha llegado a crear un campeonato de escapistas profesional pagado llamado Mind Games Red Bull. Bueno, pues dicho esto, voy a proceder a daros unos consejos de cómo podéis mejorar esa experiencia de ir a un room escape por primera, por segunda, por cuarta vez. Con unas reglas muy sencillas que tenéis que tener siempre en your mind. Número 1. Llegar puntuales y seguir al pie de la letra lo que os diga el game master al llegar a la sala. Es muy importante empezar a centrarse en la misión y estar muy atentos. Número 2. Buscar, mirar, tocar, tocar todo. Comunicaos bien entre vosotros. Por supuesto, es muy importante que tengáis buena comunicación y buen flujo de energía entre vosotros. Es muy importante saber lo que vuestro equipo está viendo en cada momento porque quizás ellos vean la mitad de un puzzle que tú tengas. Con lo cual, si no hay buena comunicación, costará mucho más avanzar. Número 3. Logréis escapar a tiempo o no, os recuerdo que a nadie le va la vida. Pero a veces quizás a alguno le va mucho el orgullo. Por eso es importante recordar que solamente es un juego y que la finalidad del juego no es competir, sino pasar un rato divertido y vivir una experiencia distinta en equipo, sin tecnología como teléfonos móviles. Número 4. Después de muchas sesiones y de muchos grupos llevados, que no os liéis mucho la cabeza a la hora de avanzar con los puzzles. Entonces, la mayoría de salas son más fáciles que lo que realmente nos imaginamos. Y si necesitáis ayuda, siempre debéis de pedir ayuda al Game Master para que os ayude y no quedaros atascados en un puzzle 10 minutos. Es tonto. Importante, dejar el ego atrás y pedir ayuda. Importante, dejar el ego atrás y pedir ayuda. Importante, dejar el ego atrás y pedir ayuda. Número 5. Recordad que la mayoría de salas de escape están diseñadas de jugadores para jugadores. Eso quiere decir que al final, quizás, después de vuestra experiencia, penséis que la sala es buena o es mala. Después de la experiencia que habéis tenido vosotros. Que a veces simplemente tenemos un mal día y la sala no nos encaja. Eso quiere decir que a lo mejor no tenemos el día para ir a la sala de terror, pero ya teníamos la reserva. Eso quiere decir que a lo mejor hemos reservado una sala muy difícil y ese día con nuestro equipo no teníamos el día para poder ir a jugarla. Porque no había buena sinergia de energías dentro del grupo. Eso quiere decir a veces que la sala no nos ha gustado porque nos ha resultado difícil, por la poca comunicación que hemos tenido entre ellos y tendemos siempre a que la culpa de todo, de la partida en sí, la tiene la sala. Y a veces sí que es cierto que las salas sufren errores, como cualquier otro negocio, pero os puedo decir que desde mi punto de vista y con las salas que he jugado, muy pocas han tenido errores catafales que no se pudiesen solventar mediante la partida, muy pocas. Con lo cual a veces somos más nosotros, es nuestra impresión de que la sala no nos gusta porque tenemos un mal día simplemente con el equipo o con lo que sea y tendemos a juzgar a la sala, a puntuar mal a la sala. Así que intentad pasar un buen rato con los vuestros, dejaos guiar por el Game Master que os ayudará en todo, disfrutar de la sala, creeros la experiencia y creeros que en el fondo, que en el fondo estáis viviendo esa experiencia. ¿Sí? Disfrutad de los Escape Rooms, porque son experiencias en vivo y os transportarán, os llevarán. ¿Sí? Dime. Os llevarán a otros mundos y a hacer misiones increíbles siempre. ¿Sí? ¿Quién eres? ¡Buenas muertes! Os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, le deis un poquito de like al vídeo de mi parte y de la vuestra porque si no, ya sabéis que sé dónde vivís, sé dónde vivís porque puedo rastrear vuestra IP desde aquí mismo. Sé desde dónde me estáis viendo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo sé! Sé desde dónde me veis todos, así que ya le estáis dando un poquito de like al vídeo, si no esta noche van a rodar cabezas, ya os lo digo ahora. ¡Que ruedan cabezas por mi madre! ¡Que os la corto! ¡Que os la corto! ¡Que os la corto! ¡Que os la corto! lot 2004 officers there discovered what appeared to be... léァ